El Toyota Stadium está ubicado en Frisco, Texas. Es la casa del FC Dallas, equipo de la MLS de los Estados Unidos. En este recinto con capacidad para más de 20 mil personas, la selección del Salvador enfrentará a Costa de Marfil este miércoles en partido amistoso a las 8 de la noche hora local y 7 pm en El Salvador. Este lunes, personal de mantenimiento se encontraba en el estadio afinando los últimos detalles para que todo esté listo este miércoles por la noche. En los alrededores del estadio nos encontramos con Jorge El Zarco Rodríguez, quien como jugador del Dallas, cuando este aún se llamaba Dallas Ball, ganó el US Open Cup en 1997. Estoy viendo a ver nuestra selección, dónde va a entrenar, dónde va a estar para tratar de estar con los jugadores. Nosotros alguna vez fuimos jugadores, entonces tengo acercamiento con los jugadores de Isidro Metapan y con otros jugadores de los demás equipos que uno conoce. Y te digo, contento de estar aquí, nostálgico por el recuerdo de haber participado en este equipo. Y gracias a Dios, el único título que tiene este equipo, cuando nosotros estuvimos en el 97 lo ganamos, entonces eso es importante, ya que pues de recuerdo dice no se vive, pero sí pues uno recuerda los buenos momentos que pasamos aquí. Desde Frisco, Texas, con imágenes y edición de Josué Fernández, informo para Grupo Dutriz, Víctor Peña.